¡Colombia, propaganda negra! Las versiones concuerdan que llegaron cuerpos NN, que fueron asesinados, varios en combate, pero el gobierno no acepta que fueron llevados por el ejército. Debo afirmar categóricamente, el ejército nacional no realiza entierros. Todos, tres por el resto, todos. No realiza inhumaciones, no está en sus atribuciones, no es competente para eso. Cada mención de fosas comunes y de señalamiento de posibles ejecuciones extrajudiciales, llamados falsos positivos, sin duda, se venden en el exterior y también crea sentimiento en el gobierno actual. Algunos de los titulares más rimbombantes en un importante medio de comunicación de España aparece en Colombia una fosa común con 2.000 cadáveres. Se trata del mayor enterramiento de víctimas de un conflicto de que se tenga noticia en el continente. En Miami, hay una fosa común con cerca de 2.000 cadáveres en el oriente de Colombia. Es una manipulación de medios, le preguntamos al periodista Felipe Zuleta, quien se ha concentrado en los últimos años en el tema de los falsos positivos, incluso, e interpuso una frustrada demanda al expresidente Álvaro Uribe y a los militares por la violación de derechos humanos. No hay el menor riesgo de que medios internacionales como el New York Times, que ha publicado, el Washington Post, que ha publicado, bueno, ni hablar pues del país, de Lemones, se dejen manipular de las ONGs. Los únicos medios que yo conozco que se dejan manipular son los medios colombianos, que se dejan manipular, entre otras cosas, por el gobierno de turno, cualquiera que él sea. Pusimos la misma información en un campo más neutral, el de un estratega de medios y quien fue asesor de imagen política de Luis Carlos Galán y hoy mano derecha de posicionamiento de marcas de reconocidas empresas. Hay manipulación, hay manipulación, ¿por qué dar una cifra que no se sabe que es exacta? No tiene sentido, no tiene sentido, ni disminuirla, que hay gente que le interesa disminuirla, ni aumentarla, porque hay gente que le interesa aumentarla. Volvamos a lo que públicamente sostenía el ministro de Defensa, refiriéndose a la información de los supuestos 2.000 cadáveres de la Macarena. Las intencionalidades políticas aparecen y oscurecen la verdad. Información posiblemente inexacta, pero que proviene de personas con investidura de congresistas que tienen libertad para denunciar. Eso es desinformación, se causa un mal irreversible. Los afectados la llaman propaganda negra, los que denuncian la llaman el derecho a la verdad. Tenemos que dar el valor a las víctimas, a la denuncia, porque de lo contrario no vamos a poder quitar el manto de impunidad que hay en la región. Por eso, la oposición dice que seguirá denunciando, lo que para ellos es la violación de derechos humanos. El cementerio de Granada tiene tres fosas comunes, en las cuales están los restos de 78 personas. En San José del Guaviare, según el banco de datos del CINEP, tenemos 504 personas y en Vistahermosa tenemos 161 personas. Eso nunca fue de la guerrilla, nunca. Los muertos son del ejército. Esa es la reacción que le causa a este tema la columnista española Salud Hernández, quien desconoce a la Agencia Catalana por la Paz, la que colaboró con la denuncia de los hallazgos de los supuestos 2.000 cadáveres en la Macarena. No todo, por el hecho de ser ONG, es respetable, son como los diputados europeos. Hay unos que tienen unos intereses partidistas muy concretos, entonces yo creo que depende de quién le cuente las cosas a uno, el que le pueda respetar o no pueda respetar o le pueda dar credibilidad a lo que dice. Salud cataloga como turistas humanitarios y manipuladores a los 21 parlamentarios europeos que estuvieron en la Macarena y a los artífices de la denuncia, a los que siguen denunciando. Aquí hay un interés político concreto, para mí los tontos útiles son ellos, los tontos útiles que están haciendo el juego a la guerrilla. Sin ser abogados del diablo, las declaraciones de los paramilitares indican que hay 4.200 fosas comunes en Colombia y 48.000 personas desaparecidas según medicina legal, por lo que el hombre de la pluma mordaz asegura que más casos se van a conocer y los ya destapados no se les va a poder echar tierra. Obviamente ninguno de los casos, ni de la Macarena, ni de San Onofre, ni de Toluviejo, ni de los demás que han pasado a lo largo y ancho del país los van a poder ocultar. Hay quienes creen que una vez concluyan las investigaciones de la Fiscalía sobre los nuevos NNs, se terminarán conociendo hechos como los falsos positivos de los 14 jóvenes de Suacha. Allí se han violado protocolos de necropsia, protocolos de levantamiento de cadáveres, protocolos de inhumaciones, es decir, se ha violado todo. Así fueran solo combatientes, pero ya la forma que se han hecho esas inhumaciones han sido totalmente ilegales. Dicen que hay cosas que se deben aprender estando en guerra y otras en posguerra. En Colombia aseguran nuestros entrevistados que cada uno tiene una misión, como en el caso de las fosas comunes, denunciar sin especular y a personas como párrocos, los sepultureros, los alcaldes de pueblo, no desconocer a quienes se están enterrando, por lo menos en los cementerios legales. Bueno, si hay algo que ha quedado en evidencia es que en esa supuesta fosa común no hay 2.000 cuerpos. Lo malo es que, en su momento, la noticia le dio la vuelta a todo el mundo.